Ya está, vamos a ver si es que podemos encontrar... Oh, ¿qué onda señorita? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué va a ser una señorita tan hermosa como tú en estas redes sociales llamado Mikko? ¿Dónde va el pincho, mano? Hola, cañita ¿Qué onda, Tilín? Oh, Tilín ¿Tú no eres el niñito de Oxxo? ¿De dónde eres, bebé? De Lima Callao, ¿conocés? Ah, no, tú eres peruano, pero... ¿Del Callao? ¡A la madre! O con razón, atrás había como cohetes, oh, te lo juro, atrás había como unos cohetes Miren, hasta ahora hay cohetes, creo Se apaga y se prende, oh, ¿qué es eso? Oh, se apaga y se prende, ¿es normal ahí en Callao? Oh, es como si estuvieran reventando un gas, una bomba, creo ¿Qué están haciendo allá? Oh, Tilín Estás en directo, ¿no? En Buya Obvio que no, Tilín Oye, Tilín, este, ¿cuántos sueños tienen? Doce WTF, Tilín Oh, no sé, los hombres creo que nos desarrollamos a los... ¿A qué hora nos desarrollamos, Tilín? Nos desarrollamos muy tarde, creo, o sea, la verdad Me salieron pitos, dice Oye, Tilín, ¿te puedo hacer una pregunta? Tilín, ¿me escuchas? Tilín, me gustas, Tilín Oh, Tilín, es broma, Tilín, ah, no voy a salir paletazo, Tilín Oh, bueno, Tilín, te amo mucho, ya Cuídate, y cuidado, Tilín, ah, que vas a encontrar una gampi Lo cambias rápido, Tilín, porque te vas a quedar traumado Acá hay gampis de todo tamaño El girasol, hay el honguito, el honguito grande Hay el tijeritas Ahí también lo más peligroso son los de los orcos Uy, esas orcos, no te imaginas Cuídate, hermano, te amo Te amo más